Enfurecidos por las medidas de austeridad propuestas para reducir sus beneficios de fin de servicio, los exmilitares se reúnen frente a la oficina del primer ministro en Beirut. Situados en el centro diplomático de Hanra, los manifestantes bloquean las entradas a la sede del Banco Central de Líbano. El mayor general retirado, Sami Ramá, acusa a las autoridades de corrupción y dice que los veteranos no negociarán hasta que sepan que sus beneficios están a salvo. El gabinete ha estado discutiendo el presupuesto de austeridad de 2019 durante semanas y se reanudó una nueva ronda en la sede del gobierno el lunes por la mañana para finalizar el borrador antes de enviarlo al Parlamento. Un recorte propuesto a los salarios de los trabajadores del sector público ha llevado a los sindicatos, al personal militar retirado y los empleados del Banco Central a protestar y hacer huelgas en las últimas dos semanas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.